No están autorizadas para continuar prestando los servicios aéreos. Una medida perentoria pero que al parecer no afectará el normal funcionamiento de la ANITAM. La polémica se generó luego de que el gobierno de Bolivia desautorizó a ambas empresas para operar en su territorio, con el argumento de que los plazos para renovar las licencias habían vencido. Dicha notificación causó la inmediata respuesta de algunas autoridades chilenas. Uno se pregunta también y tiene dudas si esto no forma parte de la embestida que ha hecho el presidente Evo Morales y también su vicepresidente en contra de nuestro país, en donde también en este caso está afectando también la relación con Brasil. Por lo tanto yo creo que es una medida muy regresiva que en definitiva va aislando a Bolivia. Ambas compañías informaron a través de un comunicado que solicitarán la renovación de las licencias para poder continuar con la regularidad de sus vuelos, agregando que mantienen una sólida relación con las autoridades de Bolivia, bajándole rápidamente el perfil a la discusión. ¿Alguien cree que una empresa tan importante como LAN Chile y TAM se olvidaron de renovar los permisos para poder volar a Bolivia? ¿Eso sería como creer que Chile le va a entregar mar con soberanía a Bolivia? LAN y TAM aseguraron que los pasajeros pueden estar tranquilos ya que hasta el momento no existen cambios en los itinerarios. Sebastián Anich, CNN Chile.